Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Y en una operación conjunta entre la Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados cinco presuntos guerrilleros del ELN en el departamento de Araucá. Entre los detenidos se encuentra alias Mico, quien sería el responsable del asesinato del comandante de la estación de policía del municipio de Fortolo. En un operativo entre la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de cinco personas que al parecer pertenecen a la guerrilla del ELN. Entre los capturados está alias Mico, jefe de milicias de esta organización ilegal. Es la captura de cinco presuntos terroristas del ELN. Este trabajo se logró mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la DIJIN y, por supuesto, tropas del Ejército. Estos primeros cinco capturados se realizaron mediante unos allanamientos de manera simultánea en diferentes municipios del departamento, como fueron Tame, Arauquita y Puerto Jordán. Los presuntos guerrilleros son sindicados de amenazas, terrorismo y extorsión. Estas personas eran sindicadas de amenazar a la población, de quema de vehículos, de extorsión, de secuestro. Y de igual manera, es grato también poner en conocimiento la captura de alias Mico. Era sujeto que era, hacía parte de las tropas especiales del ELN acá en el departamento, que pertencía a la Comisión Omaira Montoya Henao. Este joven de 29 años, a pesar de su corta edad, ya tenía una amplia trayectoria delincuencial, dentro de las cuales se le indica del asesinato del subteniente Edwin Hernández. Él era el subcomandante de la estación de policía en el municipio de Fortura el año pasado. De igual manera, se encargaba de otras acciones delictivas, como era el cobro de extorsiones a comerciantes, a ganaderos, a transportadores, a contratistas de empresas, tanto a nivel departamental como del orden nacional. Las autoridades identificaron a los cinco capturados, entre ellos dos mujeres. Los cinco primeros capturados, dentro de los cuales aparecen dos mujeres, corresponden a los alias de Hilda, Wilson, Amaril, Freddy y Albino. Ellos estaban con orden de captura por la Fiscalía 117. Alias Mico, era el segundo cabecilla de una columna de la guerrilla del ELN y quien está sindicado del asesinato del comandante de la estación de policía de Fortúl el año pasado. Alias Mico es reconocido cabecilla, es el segundo cabecilla de las milicias de la Comisión Omaira Montoya Henao. Los cinco capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y enviados a un centro carcelario. El segundo cabecilla de la Comisión Omaira Montoya Henao.